Os quería traer unos ejercicios sencillos de fuerza para hacer en casa. Y el primero y más básico es la sentadilla. La podéis hacer en la pared, por ejemplo, o en un armario como este. Y simplemente nos apoyamos y nos sentamos, ¿vale? Como si fuera, como si estuviéramos en una silla como esta. Lo único que sin la silla. Esto es un ejercicio donde los músculos trabajan de forma sin movimiento, lo que se llama isométrico. Y es muy bueno porque las rodillas no sufren, las articulaciones no sufren. Entonces estos ejercicios de fuerza sin movimiento. Y además sirven para desarrollar mucho la fuerza, ¿vale? Así que lo podemos hacer así. O también lo podemos hacer simplemente estando, nos sentamos sin necesidad de una pared. Pues mantengo aquí la postura, ¿vale? Como si estoy hablando yo así, pues estoy manteniendo esta postura. Situción de sentadilla. La opción clásica, pues es hacerla directamente, pues con movimiento. Lo que pasa que aquí, pues las rodillas a lo mejor pueden sufrir un poco más. Pero bueno, es una variante interesante. La tercera, pues ayudarnos de una silla. Simplemente subir y bajar, ¿vale? Subo y bajo. Y variables avanzadas. Una vez que ya tenemos bastante fuerza en las piernas y que hemos probado todas las anteriores. Y lo hemos hecho durante unas cuantas semanas y unos cuantos días. Pues podemos hacerlo o bien a una pierna, por ejemplo, ¿vale? Subo y bajo una pierna desde la silla. Otra opción interesante es hacerlo levantando los talones, como si hiciera un pequeño salto, ¿vale? Y la última ya, pues sería hacer el salto completo, estar aquí. Siempre atentos a amortiguar, amortiguar perfectamente. Pues nada, aquí tenéis este ejercicio de fuerza con todas sus variantes para hacer ejercicios de fuerza en casa. Como veis, con hacerlo un poco ya, lo notas. Hasta luego.